El proyecto de presupuesto para el 2013 que remite el Ejecutivo asciende a 52.6 billones de guaraníes. Este monto contempla un incremento de casi el 10% con respecto al plan financiero vigente. Si bien esperan recaudar un 15% más, la propuesta ya incluye un déficit del 2,3% del PIB. El ministro considera que el plan de gastos previsto para el 2013 es bastante particular porque contiene varias incertidumbres. Por ejemplo, el presupuesto para educación no está concluido porque se espera la aprobación del FONACIDE que plantea reservar los recursos adicionales de Itaipú solo para el sector educativo. Como ustedes saben, esto entra en tratamiento el jueves acá mismo en la Cámara de Senadores, después tiene que pasar a diputados y ahí se van a definir los ajustes que se va a hacer a esa ley. Por tanto, vamos a ver cómo se alcanza, cuál es el número que se alcanza. La propuesta no incluye aumentos salariales para los funcionarios públicos y aseguran que apunta a consolidar el crecimiento económico previsto para el año próximo, a partir del incremento del 18% en gastos de inversión física. Además, destacan que el 55% del presupuesto de la Administración Central será destinado al sector social. Para eso estamos tomando dos medidas. Estas dos medidas son, la primera, un incremento en obras públicas de manera importante, y la segunda es una ampliación de varios de los programas sociales que ustedes ya conocen y que tiene el Gobierno Nacional. Por primera vez el presupuesto contempla la emisión de bonos en el exterior por 500 millones de dólares. Con estos recursos se financiarán obras de infraestructura.